¡Muchas gracias! Para este director, guionista y escritor chileno es posible experimentar una realidad a través de las emociones. Mostrar el entusiasmo, mostrar la fe en los seres humanos, sí estamos contribuyendo, sin duda. El arte permanentemente lo hace, o sea, el mundo nunca es igual después del Génica de Picasso. Ganador del India Catalina por su película La Última Luna, Mitín, considera que el cine posibilita disfrutar de una historia y generar un espacio de diálogo. Solamente vale la pena vivir porque hay esperanza, hay esperanza que el mundo será mejor. Por ello, para él, la pintura y el arte serán un nuevo nacimiento siempre. Cada nacimiento significa una nueva esperanza y entonces el cine, el arte, son un nuevo nacimiento siempre.